hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a ver qué son los binomios conjugados se trata de un tipo de producto notable de hecho es el más sencillo de los productos notables en el vídeo anterior expliqué qué es un producto notable y di una lista de los productos notables que vamos a ver en los próximos vídeos así que si no han visto ese vídeo los invito a que lo vean para que entiendan mucho mejor este tema les voy a dejar el enlace a la lista completa de álgebra elemental en la descripción de este vídeo bueno vamos a empezar primero viendo bastantes ejemplos de el tema de binomios conjugados y luego vamos a ver la razón por la que se utiliza la fórmula que veremos para empezar un producto de binomios conjugados es algo como esto de aquí tenemos por un lado en un paréntesis un binomio que recordemos un binomio son dos términos algebraicos así que aquí tenemos dos términos que son a y b y en otro paréntesis tenemos los mismos dos términos algebraicos a y b sólo que en uno de los paréntesis aparece con un signo positivo es decir una suma y en el otro paréntesis aparece como una resta siempre que nosotros veamos este tipo de producto vamos a poder desarrollarlo fácilmente simplemente elevando el primer término al cuadrado y restándole el segundo término al cuadrado otra forma de ver esto porque luego veo que elevar al cuadrado al principio puede resultarnos un poco confuso entonces otra forma de verlo es como si multiplicamos esta a por esta a eso nos da a cuadrada y luego esta b por esta b eso nos da b cuadrada bueno otra cosa que quiero mencionar también es que no importa si primero aparece la suma y después la resta es lo mismo que si primero aparece la resta y después la suma esto es exactamente lo mismo ya que se trata de una multiplicación y en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto recordemos es lo mismo multiplicar 3 por 5 que 5 por 3 aquí es lo mismo aunque veamos letras en realidad el orden de la multiplicación no importa así que aunque veamos primero el signo negativo al final vamos a hacer la misma operación a por a que nos da a cuadrada y luego menos b por b que es b cuadrada bueno para que todo esto quede mucho más claro vamos a ver una lista de ejemplos voy a resolver todos estos ejemplos de aquí antes de empezar a resolverlos quiero que vean que todos son binomios conjugados para saber esto simplemente vean que en el primer paréntesis tenemos dos términos aquí tenemos x y 3 en el otro paréntesis también tenemos los mismos dos términos sólo que en uno está positivo y en el otro negativo entonces de acuerdo con esta regla únicamente multiplicamos x por x que nos da x cuadrada y luego multiplicamos 3 por 3 que nos da 9 pero siempre va a ser aquí una resta eso es así porque más por menos nos da menos y 3 por 3 9 entonces vean que la multiplicación es muy rápida ya en vídeos anteriores vimos cómo multiplicar polinomios en general y veíamos que teníamos que multiplicar x por x x por 3 luego este 3 por x y 3 por 3 es decir 4 productos pero la ventaja con los binomios conjugados es que podemos ahorrarnos dos de esos productos dos de esas multiplicaciones y únicamente multiplicar el primer término por el primero y el segundo por el segundo por eso es que es una regla importante bueno vamos a resolver el segundo vean que de nuevo se trata de un producto de binomios conjugados porque son dos términos en el primer paréntesis y dos en el segundo y son exactamente los mismos términos sólo que en un paréntesis aparece con un signo y en el otro aparece con el signo contrario en este caso tenemos primero el negativo y después el positivo pero como les mencionaba hace un momento es lo mismo no importa si primero aparece el negativo o primero aparece el positivo entonces tenemos que multiplicar el primer término por el primer término es decir 3m por 3m 3 por 3 nos da 9 m por m nos da m cuadrada ahora multiplicamos el segundo término por el segundo menos por más nos da menos y 2 por 2 nos da 4 y ya está pasemos al siguiente otra vez vemos que es un producto de binomios conjugados porque son los mismos dos términos en los paréntesis pero en un paréntesis está un signo y en el otro el signo contrario así que multiplicamos el primer término por el primero 2 por 2 nos da 4 a por a nos da a cuadrada y b por b nos da b cuadrada ahora multiplicamos el segundo término por el segundo más por menos es menos 5 por 5 25 y c por c c cuadrada pasemos al siguiente de nuevo vemos que tenemos los dos términos iguales en ambos paréntesis pero en un paréntesis es negativo y en el otro positivo así que multiplicamos el primer término por el primero 3 por 3 nos da 9 x cuadrada por x cuadrada nos da x cuarta ahora el segundo por el segundo menos por más es menos y y cúbica por y cúbica nos da y sexta recuerden que en la multiplicación los exponentes se suman por eso aquí al sumar este 3 con este 3 nos da 6 los exponentes no se multiplican se suman eso ya también lo expliqué en vídeos anteriores bueno vamos a resolver el último ejemplo de nuevo vean que son los mismos dos términos en cada paréntesis pero en uno está negativo y en el otro positivo así que seguimos esta regla multiplicamos el primero por el primero 2 por 2 nos da 4 a cuadrada por a cuadrada los exponentes se suman y 2 más 2 nos da 4 y luego b cuarta por b cuarta nos va a quedar b a la 8 porque se suma 4 más 4 que nos da 8 ahora el segundo término por el segundo menos por más nos da menos 3 por 3 nos da 9 c cuadrada por c cuadrada es c cuarta y de quinta por de quinta es de a la 10 y así hemos terminado esta lista bueno ahora los invito a que le den pausa al vídeo e intenten resolver ustedes estos ejercicios y enseguida les voy a mostrar las respuestas para que así verifiquen su resultado bueno si ya intentaron hacerlo ahora les voy a mostrar simplemente las respuestas que son estas de aquí ahí tienen bueno aquí en realidad son ejercicios muy similares a los que acabo de resolver aquí pueden surgir quizás algunas dudas por ejemplo en este último simplemente recordar que al multiplicar aquí 7 por 7 es 49 y que los exponentes se suman x quinta por x quinta es x a la 10 llega a la 7 por ya la 7 queda ya la 14 y luego se multiplica este z a la 10 por este z a la 10 y nos da z a la 20 siempre antes de empezar multiplicando el primero por el primero y el segundo por el segundo recuerden que deben verificar que se trata de un producto de binomios conjugados si resultara que aquí hay dos términos y los de acá no son iguales entonces ya esta regla no es válida y tienen que hacer toda la multiplicación como vimos en vídeos anteriores bueno ahora algunos de ustedes tendrán la duda de por qué en estos casos se puede realizar así la multiplicación vamos a ver rápidamente por qué es así para eso vamos a empezar multiplicando a más b por a menos b y vamos a ver qué es lo mismo que si simplemente multiplicamos el primero por el primero y el segundo por el segundo que fue lo que hicimos hace un momento bueno recordemos que en general en la multiplicación de polinomios tenemos que multiplicar a por a luego a por b luego b por a y b por b vamos a multiplicar a por a queda a cuadrada a por menos b queda menos a b luego b por a queda más a b porque en este caso es más por más más y b por a es b a que es lo mismo que a b recuerden que se escriben las letras en orden alfabético y luego multiplicamos b por b más por menos es menos y b por b de cuadrada luego de esto hay que reducir términos semejantes y en este caso tenemos dos términos semejantes que son este de aquí y este de acá es como tener aquí menos 1 más 1 entonces hacemos la resta menos 1 más 1 nos da 0 que es lo mismo que simplemente cancelar estos dos términos de aquí porque como nos da 0 el 0 no contribuye en nada aquí al resultado entonces vemos que simplemente nos quedó el a cuadrada y el b cuadrada que fueron los resultados de haber multiplicado a por a y b por b bueno esto de aquí es una resta de cuadrados a la cual se le conoce como bueno diferencia de cuadrados es lo mismo decir diferencia que decir resta en matemáticas pero es más usual llamarle diferencia de cuadrados a una expresión como esta de aquí pero en lugar de verlo como cuadrados que luego eso puede resultar un poco confuso al principio también pueden simplemente recordar que este a cuadrada surgió de multiplicar a por a y que este b cuadrada surgió de multiplicar b por b y ya está y de nuevo aquí simplemente mencionar que es lo mismo tener primero positivo y luego el negativo que tener primero negativo y luego el positivo llegamos al mismo resultado para eso ustedes pueden desarrollar toda la multiplicación así como aquí arriba van a ver que quedan estos mismos dos términos y se cancelan y les va a quedar esto mismo de aquí bueno ese es el primero de los productos notables los binomios conjugados una duda que podría surgirles a algunos de ustedes es qué ocurre si los dos términos que están aquí son iguales a los de acá y también los signos son iguales es decir que aquí ambos sean positivos o ambos sean negativos ese también es un producto notable y es el que vamos a ver en el siguiente vídeo vamos a ver el tema de binomio al cuadrado así que los invito a que lo vean muchas gracias a todas las personas que me han apoyado con su donación a través de youtube y a través de patreon por aquí pueden ver sus nombres si ustedes quieren apoyarme por alguno de estos medios pueden hacerlo dando clic al botón de unirse que aparece a un lado del botón de suscribirse o el enlace a patreon pueden encontrarlo en la descripción